¿Y esa con quién vino? ¿Por allá? ¿Tres? ¿La mamá con quién estaba? Con la abuela, a ver, júntense en todos los grupitos, ¿eh? Porque si no, todo me confundo. Muy bien, que salga algo. Bueno, miren, después les damos un minuto, les vamos a dar un aplauso, vamos bien, ¿no? ¿Vieron que yo digo que cuando se arma el bailongo es impresionante? Bueno, a ver, venga por el grupo. Estas chicas, vamos a darle un aplauso a las princesitas, vengan por acá, vengan por acá. Ah, las tres, ¿no están las tres? Ah, muy bien, vamos a compartir allá. Allá el equipete de la mamá con sus niños, niños, niñas, ¿qué son? ¿Cuatro? ¿Cuántos son? ¿Tres o cuatro? Ah, y la mamá con la abuela, con los nele, muy bien, equipo tres. ¿Eh? Fantástico. Y allá tenemos otros minigrupitos, ¿viste? Después de ustedes vamos a estar bailando, aguante. Vamos, vamos, un poquito más. Vamos con ella, mira, ¿ah? La, 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 la.